¡Make me over! La guerra de Troya es porque Elena era muy guapa y los cantos de las sirenas despistaban a Ulises y por eso tardó tanto en volver a su casa. Que todo esto es literatura, ya lo sé, pero es que de aquellas lluvias vienen estos lodos. Si los futbolistas no meten goles o bajan su rendimiento, no es porque ellos hayan descuidado su trabajo, es porque sus novias les despistan. La culpa es de Shakira, de Edurne o de Sara Sálamo, por no olvidar que Sara Carbonero sembró el caos en la selección española. Que Paul McCartney dice que el grupo lleva años roto, nada chorradas, la culpa de todo la tiene Choco Ono. Ella acabó con los Beatles, como Nancy con los Sex Pistols y Kurnilov con Nirvana y por supuesto con el propio Kurt Cobain. Como Ariana Grande, que si hubiera seguido con Mac Miller no se hubiera suicidado. El desplome de Ciudadanos, de Malú claro, como Gala tuvo la culpa de que Dalí apoyara el franquismo o la Levinsky de desestabilizar el gobierno de Bill Clinton. El rey Juan Carlos anda regalándole millones a sus amantes, millones que incluso superan en mucho el patrimonio que debería tener. Pero ¿cómo llamar los medios al entramado, a este entramado? ¿El caso Corina? Claro que sí, amigo. Por favor, señores, hacedse cargo de vuestras movidas, que ya tenéis pelos en los huevos, me cago en mis muertos. Bravo, bravísimo, increíble, es de las mejores secciones que he escuchado tuyas. ¿En serio? Sí. Ahora bien, me tienes que admitir. Gracias.